Atlantis Jr., la verdad muy contento, es para mí un honor, un orgullo estar aquí en esta arena que por tantos años se ha mantenido y la verdad, pues acompañando ahora a las nuevas generaciones, tuviese el resultado de la lucha, afortunadamente para nosotros los rudos, creo que venían cansados, venían con sueño, pero creo que todavía les faltó un poco más de enjundia, porque nosotros veníamos con todas las ganas del mundo y bueno, con este niño Atlantis Jr. que tiene un futuro muy promisorio por delante, la verdad, pues es es satisfactorio ganar aquí y sobre todo aquí en la Sultana del Norte, que yo la considero mi segunda casa. El público entregado a los técnicos al 100%, ¿cómo pasan los años sin ustedes siendo los favoritos de acá? Tengo 58 años, la verdad no me da pena decirlo, para mí es un orgullo y bueno, pues agradecerle a toda la gente que nos estuvo apoyando, la verdad salieron las cosas como nosotros queríamos, sobre todo ganar este encuentro y bueno, si hubo algunos errores de parte de nosotros, pues es que también los rudos tienen sus virtudes, pero bueno, vuelvo a repetirte, que gran satisfacción para uno como deportista y como luchador profesional venir aquí a la coalición de Monterrey y salir con la mano en alto. ¿Lo veremos más seguido aquí en Monterrey? Yo pienso primero Dios que sí, tenemos algunas seis pendientes, sí te adelanto mi viaje a los Emiratos Árabes en junio y a República Dominicana en mayo, fue acompañado de mi hijo y otros luchadores más. En 2019 donde el huracán tiene rápido... Todavía no cerramos el año y lo vamos a cerrar, pero con muchas ganas, con muchas satisfacciones y tratar de poner el nombre de México en alto. Muchas gracias por acá. Gracias. 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 Gracias.